Al día siguiente, domingo, bien todavía en la nochecilla, todo aún estaba oscuro. De allá salió de su casa, hacia acá, derecho a Tlatelolco. Vino a aprender las cosas divinas y a ser contado en lista, luego para ver al gobernante sacerdote. Y a eso de las diez fue cuando ya estuvo preparado. Así ya había oído misa y fue contado en la lista y toda la gente se había ido. Pero él, Juan Diego, luego fue al palacio, la casa del señor obispo, y en cuanto llegó, puso todo su empeño para verlo y con mucha dificultad otra vez lo vio. A sus pies se arrodilló, lloró, se puso triste al hablarle, al descubrirle el venerable aliento, la venerable palabra de la reina del cielo. Que ojalá fuera creída la embajada, la voluntad de la perfecta Virgen, de hacerle, de erigirle, su casita sagrada, en donde ella lo había dicho, en donde ella la quería.